Y ahora si, a bailar muchachos Ya la cumbia se comenzó a escuchar A bailar muchachos que el tiempo se va pasando Las chamacas también quieren bailar Solo hay que invitarlas a lo que están esperando Los brillantes estamos en acción Para amenizar la fiesta que se puso buena Traemos el ritmo de acordeón Para que lo bailen y disfruten con las nenas Porque la juventud nos deja Hay que dar gusto al corazón Y cada quien con su pareja Entre duro al vacilón Vente para acá mi amorcito Vamos a mover la cintura No digas que no mi chiquita Vamos a bailar Luego te daré una vueltita Vamos a bailar jalarito No digas que no mi güerita Vamos a gozar Y claro que vamos a gozar Este ritmo es el que me gusta a mi Me gusta bailarlo con Rosita y con Adela Si te cuesta me voy a divertir Seguiré gozando con las morenas y buenas Porque la juventud nos deja Hay que dar gusto al corazón Y cada quien con su pareja Este le duro al vacilón Vente para acá mi amorcito Vamos a mover la cintura No digas que no mi chiquita Vamos a bailar Luego te daré una vueltita Vamos a bailar jalarito No digas que no mi güerita Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar